Algunas veces la señora no se siente bien Entonces vos vas a acercarte a ella Para hablar O pones música Hay una pintura de Dígimenes ¿Por qué será que la habla? Tenía una deuda más La acusaron de estafa Y le mandaron adentro Lo mismo que a mí Chiquita ¿Por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila Tranquila Bueno, ya Chiquita se fue a Punta del Este Fantástica Está bien como un salto Vos no deberías andar manejando Mi registro tengo Imaginate si chocas Salgo yo y entras Te contándome ¿Será que no podés jugar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos Oh, loca Divina Que canta Que llora Que ríe Que reza Atrévete Algo te pasa Abrí un poco tu boca, ¿eh? Nada Tenía novia A ellos yo les digo Todo lo que sé de mi cuerpo Sila Necesito hablar contigo Me parece que es para mí Me parece que es para mí Me parece que es para mí Vas Porque me parece que es para mí Se